El 28 de agosto del año 2021, los hermanos Cousins, investigadores titulares del sitio de internet Third Face of the Moon, reportaron un caso extraordinario, único en su tipo, en el que es posible apreciar un objeto volador no identificado que se presentó a muy baja altura en una zona urbana que aún no ha sido identificada. Observe con mucha atención. En el desarrollo de esta videograbación, podemos observar cómo el objeto es rodeado por decenas de aves que han sido identificadas como cuervos, mismos que claramente reaccionaron a la presencia del objeto, donde vuelan en círculo alrededor del misterioso visitante. Está documentado que los cuervos son aves territoriales, por lo que este comportamiento obedecería a la defensa de su área tratando de intimidar al intruso. Realizando un acercamiento y disminuyendo la velocidad, podemos apreciar que se trata de un objeto circular de color oscuro. En el centro expone un punto que podría tratarse de un hueco a manera de anillo. De acuerdo a los investigadores norteamericanos, es muy posible que las aves rodeen al no identificado, sintiéndose atraídas por algún tipo de frecuencia que llamó su atención y que era emitido desde el propio objeto. También sugiere la posibilidad de que los cuervos giraran alrededor del ovni debido a que éste presenta un campo de energía electromagnético muy intenso que modificó el sentido de orientación en el cerebro de las aves. Un hecho que fue comprobado en el año 2009 por un grupo de científicos que lograron establecer que en el cerebro de las aves existe una brújula magnética que les permite orientarse en la Tierra. Profundos estudios a lo largo de los años han establecido que los ovnis emiten energías electromagnéticas que están relacionados con sus medios de propulsión. Nos encontramos ante un caso único en el que podríamos descubrir cómo esos visitantes se mueven en nuestro mundo. MCIN hammered pero los мин儿alos. MIGUEL 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 Mosque ENSIDE MIGUEL 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 DE TRI intervention